¿Tienes amigos que ven el programa? Por supuesto, todo el mundo ve el programa, en mi casa, todos ve el programa. ¡Genial! ¡Qué lindo! Muy bien, Liliana. ¿Cuánta experiencia tienes en el escenario cantando? Mira, la verdad, experiencia no tengo mucha. Siempre he cantado por afición, con la familia. ¿Caraoques? Caraoques, exactamente. Me encanta el karaoke. Ya, ok. ¿Pisaste escenario alguna vez? Sí, alguna vez, pero hace muchísimos años. ¡Wow! Hace muchos años. Te veo muy tranquila, la verdad, para ser tu primera vez. Yo, mi primera vez, estoy muy nerviosa. Hasta que después ya me relajé. Pero eso sí, la gente empieza con los nervios al principio y después ya relaja. Muy bien, Liliana. Muchísima suerte en tu casting. Demuéstranos de qué estás hecha. Dinos quién eres y canta. Yo soy Ángela Carrasco. ¡Wow! Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, Un beso al vacío, y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es como un mar, el verbo amar en soledad. Un, te quiero sin respuesta, y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el viento por amor, es haber perdido el miedo, el dolor. Muy bien, Liliana. Voy a parar, voy a parar acá porque, en verdad, hay sentido algo que me gusta, que tienes una voz muy bien trabajada. Me sorprende porque no pensé que iba a salir esa voz. Yo voy a decir que sí, con ganas de ver una segunda versión de ti, mejor preparada físicamente. Y, ojo, no es española, Ángela Carrastro, porque sentí que hacías un seseo que me puso nerviosa. Lo que pasa es que vivió mucho en España. Ella es dominicana, pero ella vivió toda la vida en España. Sí, yo sé. Y tiene un poquito de... Así es, en todo caso, no abusar, ni sentirlo muy natural. Yo te voy a decir que sí. A mí, ¿sabes qué me falta, Liliana? Que tengas un poco el drama de esta artista, ¿no? Que pone más drama, más temperamento, más fuerza, mirada. Es como si se estuviera peleando, como si estuviera molesta en algunos momentos. No en todos los momentos, pero ir matizándolo, ¿no? Esa fuerza. Pero le haría muy bien un Ángela Carrasco a la competencia. Así que a mí también me da mucha curiosidad y yo te voy a decir que sí. ¡Opa! Tenemos dos días. ¿Has tenido... ¿Has tenido... Hay un momento en que subiste la voz. Quererte así... Salió algo de más ahí, ¿ya? Pero cuidado, cuidado. Que sí tienes la tonalidad. Que tienes... Cuidado. Se siente. Hay Ángela Carrasco. Hay Ángela Carrasco. Hay que trabajar. Liliana, a mí. A mí me parece que... Bueno, tienes varios sí. O sea, que vas a pasar a la siguiente ronda. Toma las indicaciones que te están dando. Yo iba a decir que no porque siento que nos falta peso escénico. Esta cantante es una mujer que está sufriendo, está enamorada, está emocionada. Tu interpretación es un poco ligera. Trata de ganar ese peso escénico para la siguiente vuelta porque yo lo voy a estar buscando, ¿ya? Bienvenida a la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias. Suerte, Liliana. Nos vemos. Gracias. 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 Ay, 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 adelante. Me río, voy a convertir. ¿Por qué? Me estoy riendo. Jorge está interesado en el mundo del TikTok. ¿Qué tal? Me estoy enseñando unos truquitos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué tanta paz? Tanta paz en este casting. ¿Su nombre, caballero? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alexis Junior Meléndrez Ayala. Y estoy muy contento de estar aquí en el pueblo de Yo Soy. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por venir. Del uno al diez, ¿qué tan contento estás de estar aquí? Ocho. 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 ¿Y esos dos, qué pasó? Esos dos puntos. Estos nervios estoy tratando de contener. Eso nos dejas de estar contento aquí. ¿Cómo empezó tu día de hoy? Bien, bien. Me vine de Arequipa. ¡Qué lindo! Y me vine aquí a Lima en la mañana. Ok. Llegas en la mañana, tomas desayuno en Arequipa o aquí? No, en Arequipa, en Arequipa. Ok. ¿Te regresas hoy o te regresas mañana? Hoy día me regreso. Hoy día a mí. ¿Estás apurado por tu casting o tenemos tiempo todavía? No, no. Yo estoy muy contento de estar aquí y... ¿Qué haces en Arequipa, Alexis? Puedo quedarme más tiempo. ¿Qué haces en Arequipa? ¿Trabajas? Estudio. Estudias. Estudio en la universidad, estudio finanzas. Y en mis tiempos libres me dedico al canto, ¿no? Ok. ¿Cuánto es tu tiempo libre? Porque si me dices 10 minutos al día, no sé qué casting voy a ver. Bueno, es medio tiempo. Ya. O sea, por lo menos tienes de 3 hasta las 11 de la noche para practicar. Sí. ¡Wow! Medio tiempo. ¿Y a quién le has demostrado? ¿Quién fue tu jurado? ¿Tu primer jurado quién fue? Mi mamá. Bueno, mi familia. ¿Y qué te dijo tu mami? Eres igualito. ¿Y qué te dijo? Dime la verdad. Que la voz se parecía, ¿no? ¿Cómo se llama tu madre? Mi mamá, Cecilia. Cecilia, estoy acá con tu hijo, con Alexis, para ver si lo que tú le has dicho es verdad. Estamos acá sentados los cuatro para escucharte, Alexis. Muchas gracias. Dinos quién eres y canta. Yo soy Tiziano Ferro. Me falta un poco el aire que soplaba, o simplemente tu espalda blanca. Y ese reloj ya no andaba, de mañana a tarde, siempre se paraba. De perfil se parece a Tiziano Ferro. Alexis. Te miraba. Alexis, no hay duda que el amor de madre es ciego y sordo, aparentemente. Cecilia, te pasaste, Cecilia. Nos engañaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Alexis, no hay técnica de canto, no hay imitación, no hay parecido. Este... No hay nada. Lo siento mucho. No resaltes eso, gracias. ¿Quieres hacernos sentir peor? ¿Quieres hacernos sentir peor? ¿Venías solo para el casting o venías a hacer otro? Por favor, dinos que vienes a hacer un trámite o algo. No, bueno, solo vengo por el casting. Dele una segunda oportunidad, por lo menos. Pero hay un city tour lindo en Lima, que radio una botella te podría pagar para cubrir eso. No, pero se va ahora, felizmente. Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad. Mejor me caigo, ¿no? Gracias, gracias, Alexis. No, como que si se quedaba para... Gracias, Alexis. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, sí. Un gusto con nosotros. Que si corramos un velo caritativo sobre esta escena vergonzosa, por favor. Suerte, suerte, Cecilia. Lo que pasa es que no expliques nada, perdón. Sí, ya, mejor no. ¿Sí, no, señora Tragornilla? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, por favor. Amigos en casa, si tu mamá a cada rato te pide prestado tu celu para ver videos de sus cantantes favoritos, tranquilo. Mejor, en este mes de mamá, cómprale un celular nuevecito con una línea adicional igualita a la tuya. Porque con Entel, si migras o renuevas, te llevas equipos 5G desde cero soles de cuota inicial y con una línea adicional. Llamando al 0800-09000 o en entel.pe. Genial, ¿no? Aprovecha ya. Gracias, Entel. Atención, regresa a la Vox Kids. Es el turno de los más pequeños. Si tienes entre 7 a 14 años y quieres demostrar todo tu talento, esta es tu oportunidad. Manda un video cantando al 986-289-378. No esperes más, tú puedes ser la próxima Vox Kids del Perú. No esperes más, tú puedes ser la próxima Vox Kids del Perú. Con Entel, cómprale a mamá equipos 5G con una línea adicional. Vigcola, compartir te refresca. Nuevos Galaxy Serie S22, rompe las reglas. Cocinas Excellence de Coldex. Ahora tu monedero del ahorro de Mi Farma es digital. Descárgala. Pon tus ahorros a chambear, que crezcan con hasta un 7% anual en Caja Piura. La mejor investigación periodística. ¿Por qué los policías iban diariamente a esta vícola de Lima Norte? Los destapes más importantes. Empezamos a ver la forma de cómo saca el dinero. Reveladores informes. Está mintiendo también, pues, doctor. Está usando un número de colegiatura que no corresponde a él. Entrevistas en vivo que marcan a nuestro país. El mundo está enfrentando la posibilidad de una hambruna. Y probablemente el Perú sea uno de los más afectados. Y el mejor análisis de la noticia. Todos los domingos a las 8 de la noche. Con Mónica Delta. Punto final. Por Latina Televisión. Vive contigo. Hoy más que nunca debemos estar bien alimentados. Leche Gloria. La leche que alimentó a tus padres, hoy alimenta a tus hijos. La que tiene el sabor que prefieren los peruanos. La que te nutre todos los días. La que está hecha de leche pura de vaca. 80 años nutriendo a los peruanos. Todo para mis chicos y para mí lo encuentro a precios bajos todos los días en Plaza Bebea. ¿Tú también vienes? O te sobran las... Cerveza Pilsen Callao. Pack por 6 botellas por 305 mililitros a 18 soles 90. Y con tarjeta O a 17 soles 50. Bistec de res por kilo a 36 soles 90. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Tú también pides todo de Plaza Bebea con Agora Shop. Ahora o nunca, lleva tu sachatón con yapa. 50% más contenido gratis. A solo un sol. Para un cabello hermoso y hasta 100% libre de caspa. Solo en DirecTV disfrutarás los 64 partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA. Con DirecTV no te quedas afuera de la fiesta más grande del mundo. Recarga tu DirecTV prepago desde 15 soles. Actívalo hoy. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. ¡Ya regresaste! Tu boca sigue protegida. Obvio mamá, solo usa Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. Ella es Sofía, que convirtió un polo en un outfit completo. Y él es Carlos, que buscaba un curso y terminó con un diplomado. Los Genials disfrutamos miles de descuentos todos los días con las oportunidades únicas. Aprovecha tú también y usa tus tarjetas Banco Falabella en todos lados. Nueva crema a base de mantequilla live. ¡Untar, untar! ¡Untar, untar, 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 untar! ¡Untar, untar, untar! Extra untable, extra rica. La vida es muy corta para un helado derretido o para un café frío. La vida es muy corta para sufrir sensibilidad ventana. Caliente o frío. Sensodine, la marca número uno para la sensibilidad dental. Lebel, libera el poder de los súper concentrados. Más firmeza, luminosidad y menos arrugas en tu rostro. Tecnología anti-edad para percibir una piel 100% rejuvenecida. Lebel, donde belleza, salud y tecnología se fusionan. En 20 años aprendimos que no importa cómo compres. Siempre encontrarás la forma de darle lo mejor a tu familia. Totus, 20 años acompañándote con preciazos. Hola, hijito, ¿tienes amigdazol en spray? Claro, señora Bartola. ¿Pero qué pasa? ¿Está mal de la garganta? ¿Se le va la voz? No, mi amor. Amigdazol no solo es para la garganta. Y te lo digo cantando. Para la carraspera y pa' la inflamación, médicos y dentistas sugieren amigdazol. Para las heriditas, aftas y pa' el dolor, siempre te recomiendan que uses amigdazol. Amigdazol en spray. Alivia la carraspera, inflamación y el dolor por heridas, aftas y lesiones en boca y garganta. Sí, mi amor. Confianza de siempre. Take a walk on the wild, somehow. Walk, that's right. She told me to. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Walk, walk, walk away. Come on, boo. Eduardo se cambió a claro. Aquí. Daniela activó una nueva línea prepago. Desde aquí. Y Alejo, una línea postpago. También desde aquí. Porque con la app Activa tu Claro, podrás activar tu línea tú mismo sin tener que ir a Claro. Solo compra tu chip en miles de establecimientos autorizados y actívalo tú mismo. Desde donde más te provoque. Descubre más en claro.p. Gémima, con educación, lleva optimismo a más de 100 niños en las calles. Cuando una persona pone su optimismo en acción, su alrededor cambia. La gente se transforma. Más sonrisas son compartidas. Así como ella, tú también. Elige optimismo y genera más sonrisas. Colgate triple acción. Encuentra su nueva presentación en tu bodega más cercana por solo 3 soles. Ya volvieron los días R. Aprovecha miles de descuentos en las mejores marcas. Dos por uno en miles de productos en vestuario, calzado y accesorios. Recoge tu pedido gratis en más de 250 puntos en todo el país. Despacito. Me sirve una, pero despacito. Guau, exquisita. Quiero darles las gracias a todos ustedes. Y obviamente gracias a mis compañeros. Miércoles, mis compañeros. Tengo que conseguir a alguien como yo. Fuerte, valiente, alto, chapado. Y sobre todo, muy chistoso. Vamos con fe, que yo lo consigo. A ver, lo encontré. Gente, tráiganmelo. Ah, su madre. Ah, no, la cosa viene grande. ¿Vare? A las miércoles. Muy pronto, descubre quién es el nuevo jurado. De Perú tiene talento. Los sábados a las 10. Acá me está asustando, acá viene uno o varios, ¿ah? Por Latina Televisión. Vive contigo. Querido pueblo de Dios hoy, desde este lunes 30 comenzamos los conciertos en vivo. En el Parque de la Amistad del Surco. Con muchísimos invitados y toda la gentita. Los esperamos con toda la familia. Nos vemos. Mi nombre es Axel Caico y estoy aquí para cumplir con la promesa que le hice a mi tío. La pandemia lamentablemente me arrebató este gran ser querido, que confiaba plenamente en mi talento. Y hoy en este casting quiero rendirle un gran tributo. Sé que puede pasar muchas cosas, pues el jurado es muy exigente. Sea cual sea el resultado, sé que hoy mi tío estará conmigo en el escenario. Por ti, tío Raulito, y por toda mi familia voy a dar todo de mí en esta audición. Bienvenido al casting de Yo Soy. Yo Soy. Sí, señor. Yo soy. La próxima nos avisa si quieres. Dime, dime. La próxima nos avisa si quieres un jingle, ¿eh? Tú avísalo nomás. Qué lujo sería el mío. Qué lujo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer conocerlos. Dinos cómo te llamas. Vamos a notar. Mi nombre es Axel. 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 Axel G. Axel Caico. 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 Mira, se están riendo, profe. Axel. Bájalo, blablabla. Sí, yo parejo Mauri, ¿no? Sí, verdad. Perdón, Jorge. No te preocupes. Ya le estoy dejando tranquilo. Ya, con Mauri ya uno sabe. ¿Quién habla más? ¿Mauri o yo, Jorge? Tú, hoy día tú. Ahora, pero en los tuyos son los castos. Tú le pones todas las ganas. No te preocupes. Yo ya no te defiendo nada. Vamos, vamos a hacerlo. Perdóname, Mari. Mi querido Axel, ¿me estás contando a qué te dedicas? Bueno, actualmente yo soy comunicador. ¿Cómo comunicador? Cuidado, palabras mayores. Mis colegas presentes. Por favor. Colegas. Tengo, este... Colegas. Colegas. Tengo cinco años de experiencia en comunicaciones ya. Y bueno, pues, este... ¿Y qué tipo de comunicación? Comunicación empresarial. Sector privado. Y como verán, vengo de la oficina. Me he escapado. Mi jefa me está viendo. Bueno, discúlpame. ¿Por qué te escapaste? Bueno, porque... Porque yo soy. Bueno, lo que pasa es que... Tengo una misión muy importante que cumplir, estando aquí, presente. Hace un año ya una persona partió al cielo y entonces él fue la única persona que apostó por mi talento. Y por eso estoy aquí, por él. Mayormente por él, por cumplir este reto. Y si es sí o no, lo importante es la experiencia que uno tiene. ¿Esa persona es su familiar? Sí, es su familiar. Es hermana de mi mamá. Ajá. ¿Y esa persona que creí en ti? ¿Que creí en ti? ¿Tú? Sí, trabajé con él desde muy pequeño. Él es una persona inválida. Era una persona inválida. Y a pesar de eso tenía una empresa de gaseosas y cervezas. Y con él iba a repartir desde muy pequeño. O sea, aparte de que creía en ti, te daba trabajo, trabajaban juntos. Tú le hacías la comunicación. Era mi motivación. Fíjate. Genial. Pero escúchame, perdóname que me meta... O sea, me encanta el feeling que... Y este motivador, por eso estás acá, mi querido Axel. Pero ya me olvidé que te iba a preguntar. Debe ser el colesterol porque me acabo de comer un chocolate antes de entrar a grabar. Un poco de chicharrón. Silencio. Continúe, por favor, profesor. Mi querida Katia. Estábamos en esto, en esa persona que se ha ido y que sabía. ¿Él tenía idea de que ibas a venir a representar al personaje que ibas a ser ahora? ¿Él escuchó otra vez? Sí, sí, siempre. Cuando estábamos después del trabajo, ya en las noches nos dedicábamos a... Yo, bueno, yo ensayaba, a él le gustaba escucharme y ahí estábamos los dos cantando. Pero siempre apostaba por mí. ¿Por qué no ingresas? ¿Por qué no vas a Dios? ¿Por qué no vas a Dios? Pero ya me acordé. Ya me acordé. Porque estamos hablando del familiar, que él apostó por él. Porque él está acá por una promesa. ¿Solamente por promesa o porque tienes talento? No, por mí también. Por el talento también. ¿Crees en ti? Obviamente. Hay pensar. Hay confianza. Eso nomás, gracias, me repito. Pero cuéntame una cosa. Cuando él te escuchaba, ¿tú cantabas como Axel o ya hacías el personaje? No, como Chajira. Los dos admirábamos al mismo artista que vengo a interpretar. Entonces, yo creo que lo maricarme también debe entenderme. Todo cantante tiene una inspiración, ¿no? Totalmente. Tenías a tus artistas favoritos. Exacto, ¿no? ¿Quiénes son esos artistas favoritos? ¿Alguno de ellos vienes a imitarlo? Sí, sí, sí. Ahí, entonces vamos a adivinar. ¿Te pareces físicamente? El color, el bronceado será. ¿Es peruano? No, es mexicano. Uy, ya es agarradita de pelo cuando dijiste que es mexicano. ¿Qué me ha dado, pues? No me digas que es... ¿Has hecho una serie? Ya está. Atrevido eres, ¿ah? No me digas que es mi papi, mi churro, mi rey. Sí. Atrevido. Es que es tan interrogante que deseo decirle cabrón. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Te imaginabas? No, no, no. Ya era hora que Perú tenga un Luis Miguel peruano. Ah. ¿Ha venido? ¿Ya ha atrevido, ha venido? Claro, porque estoy volviendo. Ya era hora de que el programa tenga un verdadero Luis Miguel. Si lo haces bien, te abres un camino. Por favor. Increíble, claro. Porque se necesita un buen imitador, es muy difícil. Del 1 al 10, ¿cuánto te pareces vocalmente? Una de las mejores cosas. Porque físicamente ya tengo yo un número. Yo tengo un número. No lo digas. No me vas a quedar mal, por favor. Pero tú te expones solo. No, pero las intenciones están. Ya, y vocalmente, ¿cuánto te das? Vocalmente, técnicamente, vocal, bueno, será 8. ¡Wow! ¡Bien! Voy a hacer como la voz mi audición a ciegas para ver. ¿Quién eres tú, Daniela, Eva? Es necesario que quede el registro. Dinos quién eres y canta, por favor. Yo soy Luis Miguel. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre cobarda el corazón. Y porque aquello que un día nos hizo temblar de alegrías. Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. He pensado tras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan. Me llenos de emoción. Pero solo me hiciera hacerme recordar a los tuyos. Axel. Axel, Axel, Axel. ¿Por favor? Sé de que tienes ciertas cositas ahí. Cierta cosita. Es encantador. Tiene encanto ese chico. Tienes la sonrisa. Pero no tiene nada de Luis Miguel. La sonrisa. Yo pensía que era Jorge Jardin. Axel. Conmigo vas a tener uno. No podemos decir que eres Luis. No, está bien. Axel, nos encantó conocerte. Regresa con otro artista. Tienes talento y creo que tienes que elegir a otro artista. Que se parezca más físicamente, el timbre. Aquí en Yo Soy Te Esperamos. Sí, gracias. Lo importante es que esto es un pequeño trampolín. Quisiera ser reconocido como cantante. Muy aparte de comunicador. Pero esto es un pequeño avance. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como jefa. Canta, canta, canta. No. Sí. ¿Cómo se llama? Fátima. Fátima. No, pero algo importante. ¿Cumpliste la promesa que tenías morada? Con el hombre que se fue, que está arriba, no sé. Sí. Lo importante es eso. Hay muchas oportunidades. Yo estoy segura de que Fátima, tu jefa, entenderá. Tu jefa y el que se fue también. Claro. Sí. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Luis, me ha atrevido este chico. Qué bien, eso me gusta eso. Mi voz. Mi voz, ¿no es cierto? O sea, si ya cada uno tiene su mini programa. Mi voz. Su voz. Su voz. Punto. Señor, señora, prepárense porque el ritmo de mi forma viene ahora con el nuevo monedero del ahorro digital. Sí. Sí. El monedero se digitalizó y con él empiezan a sonar los pum, pum, punto dinero que puedes usar como efectivo en tu compra. Y los pom, pom, cupones de descuentos personalizados solo para ti. Y les dejo un datazo. Por tiempo limitado, si descargas la app, vas a encontrar un cupón de descuento de 12% en medicamentos. No esperes más. Descarga y renuévate al ritmo del ahorro. Gracias. ¿Cuánta actitud en el escenario? Señorita, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué fiesta de promoción viene? No, de ninguna. Ay, ¿ha dormido usted correctamente? No, es que he estado emocionante. ¿De dónde vienes? De Arequipa. Qué linda ciudad, la ciudad de Arequipa. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Alexia. Alexia. Alexia, ¿qué? Alexia Tejada. Tejada, toda la familia Tejada que están viendo acá, Alexia. Bienvenidos desde Arequipa. ¿Cuándo ha llegado? ¿A qué hora, ahorita? Llegué... ¿En la mañana? A eso del mediodía. Ya, perfecto. ¿Primero de Jirenese a Lima? Sí. ¿Te gusta Lima? Bueno, hace unos años, cuando era chiquitita, tenía cinco años, ahí vine porque me he bautizado aquí. Ajá. Pero de ahí no he vuelto a venir. Yo anteriormente ya me presenté a Yo Soy, pero solamente pasaba los filtros y lamentablemente no podía venir a Lima. Ya, y ahora que estás aquí, en el set, ¿después de cuántos años? ¿10, 15, 10? Desde los 10 años que he querido acá venir. Ok, bienvenida y el pueblo de Yo Soy, te da un aplauso. ¡Bravo! Bueno, por favor, un sol de emoción, ¿ah? Te damos la bienvenida, mi querida Alexia. ¿Cuánto tiempo te has preparado para este personaje? Eh, yo este personaje lo he cantado desde los cinco años. ¡Wow! Sin parar, consecutivos. Sí. Siempre he participado... Dios mío, ya. He participado siempre en mi colegio, bueno, en primaria, secundaria. Eh, participaba en los concursos de mi distrito, esas cosas, pero primera vez que estoy en televisión y fuerza estoy... ¿Y siempre salías ganadora o dentro de los tres primeros juegos? No, siempre salía ganadora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Primera vez en televisión? Sí. ¿Puedes ver el set? ¿Qué te parece? ¿Grande, chiquito, cómodo? Eh, no me imaginé así, estoy muy nerviosa, pero también estoy feliz. Eh, me imaginé algo, no sé, dije de repente va a haber cámaras adelante mío, atrás mío y me iba a poner nerviosa, pero no. Y de verdad me contenta mucho conocerlos por primera vez. Y de verdad, eh, soñaba con este momento, desde hace diez años que quise venir, lamentablemente no se pudo, por distintas cosas. Sí. Y bueno, ahora a pesar de lo que está pasando en mi casa, igual puedo estar aquí parada para demostrar mi talento. ¡Qué bueno, Alexia! ¿A qué te dedicas? Eh, yo estudio en la UNSA, la Universidad Nacional de San Aux. ¿Qué estudias? Eh, finanzas y planeo. Mentira, guau, finanzas, una chica, dos más dos. Cuatro. Rápida, maldita sea. ¡Cuatro por diez! Cuarenta. ¡Maldita sea! Está muy rápida, diez menos dos. Ocho. Maldita sea. Es muy rápida esta chica. Estudia, fina, ¿qué te ríes acá? ¿Qué pasa con el, con Valdor, Don Valdor? Alexa, el día de finanzas. No tiene problema. Ya se le acabó la pila. No, no tiene problema. Ah, está chistosito encima. A nuestro Jorge Henderson ya se le acabó la pila hace como media hora ya. Ponele dos pilas. Rayo VAC. De Rayo VAC al señor Pinguis. Alex, estudias. Estudia, finanzas, ¿en qué ciclo vas? El señor de la lata de Pringles. Tercer semestre. Segundo año. Que es primer año y medio, ¿no? Año y medio. Segundo año. Un año. Muy bien, Alexia. Estamos aquí sentados no solo para reírnos juntos, sino para escucharte, porque el participante es lo más importante. Lo más importante. Madre, ya. Ándate a dormir, ¿ya? Ándate a dormir. Ya, me gira, me gira. Anda, a darle leche, tira. Para. Se puede trabajar con gente que no duerme acá. Se está yendo. Próximo, casi más bien. Jurados sin hijos, jurados bien dormidos, jurados sin problemas, ¿ok? Sí. Ah, otro que se va. Tú ni te muevas. Sin problemas, sin problemas. Tú ni te muevas de aquí. Fuera, cabrón. ¿Quieres que estén todos los jurados para escucharte? Sí, por favor. Llámalos, por favor. Ricardo, Mari Carmen, que regreses. Ricardo, Mari Carmen, regreses, por favor. Pero con Álex, Ricardo, Mari Carmen, Ricardo, Mari Carmen. Y todos. Ricardo, Mari Carmen, Ricardo. No le digan así. Muy bien, Alexia, suerte. Aquí estamos, Alexia. Muchas gracias. ¿Para qué nos necesitas? Para que me escuchan. Para que somos buenos. No para muchas cosas, como ha quedado claro últimamente, pero... Muy bien. Por favor, Sarita Colonia, dale tu bendición. Ok. Que cante Sarita Colonia. Ay, 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 ay. Muy bien. Muy bien. También tiene su pelito largo. Por eso, su bendición. Dale la bendición y la suerte. Alexia, ha llegado el momento. Dinos quién eres y canta. Yo soy Joy Huerta de Jessy Joy. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío, la cama no está mal, aunque sea un poco frío, la cama no está mal, aunque sea un poco frío. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño, no busco a quién culpar, ¿ya para qué? Presiento que no hay marcha atrás, sé que esta vez no hay marcha atrás. Cante, no hay marcha atrás, 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 no hay marcha atrás. Esto es serio, si tú te vas y yo me voy, piense que del perro, Joy. es solo que mi orgullo no me deja me cuesta imaginar que no estará terminó de empacar sintiendo que no queda otra salida te dejo el tostador y los cd y yo me voy eso estuvo más bonito y eso estuvo más bonito tienes la voz muy dulce muy linda si te siento un poco tímida no es la imitación exactos no es limitación estás cantando una canción de ellas verdad pero tú eres yo es cierto no 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 encuentro imitación yo voy a decir que no con mucha pena me ha encantado conocerte tienes una voz muy linda pero no es limitación canta muy lindo alexia pero cantas como tú no hay imitación y obviamente esto es yo soy no nos falta más preparación me encantó conocerte y ven cuando quieras con otro personaje cuando esté más preparada porque lo que dijo muy cierto porque al final se había soltado yo la voz salió es a vos por favor mi querida tienes buena voz alexia saludos a jessi saludos a hoy le dijo este cacho no saludos ayer encima ya este sí creo que esto te lo va a dar un profesor o una profesora de canto que te dé la técnica para que cantes desde el inicio como has cantado al final y de allí recién empezar a intentar ok voy a probar una imitación que es algo diferente pero en el camino vas a ganar técnica para una voz bonita que es la que tú tienes y que podría llevarte a ser cantante por ti misma es un no ahora pero gracias por venir igualmente ustedes muchas gracias por la oportunidad gracias hermosa que te vaya lindísimo no de todos modos muchas gracias y les agradezco porque vale la pena de todos modos gracias a ti venir a la equipa linda gracias 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 no gracias a ti muy buenas noches adelante por favor qué tal cómo estamos buena noche del pueblo de yo soy Jorge bien me gustó lo del pueblo de yo soy realmente cómo estás excelente tú no katia eres súper más delgada de 100 personas gracias súper maricarme hola cómo estás buenas a ver tu nombre por favor pero luis y albarteaga pero luis pero luis es la primera vez que estás aquí en el programa primera vez vienes desde donde de ventanilla de ventanilla que así te dedicas normalmente taxeo día a día taxi sí debes tener una y mil anécdotas dios mío tantas cosas deben haber pasado pero en el caso de la imitación que van a hacer ahora cómo es que nace quién cómo es que tú decides que el personaje que vas a hacer llegue a tu vida este lo escuchabas en la radio en tu carro en tu estancia este mi esposa o sea le hiciste la imitación a ella ella te dijo si ella me dijo si la hace hace cuánto tipo de eso hace dos o tres semanas y en esas dos tres semanas tú venías preparando ya hasta que le dijiste aquí está el persona lo venías haciendo el carro qué onda no siempre tuve la inquietud de venir a participar pero antes no me había atrevido y entonces justo cuando mi esposa me dice sí yo dije bueno si me vale éxito y aquí estoy fíjate que ha pasado 10 años desde que se inició el programa y has decidido venir a romperla a romper a romper a que bueno me encanta esa seguridad muy bien estamos ansiosos por escuchar muy bien mi querido pero vamos entonces dime quién eres y canta por yo soy rey ruiz mom quédate ahí por favor para tomarte una foto ay qué linda karen puedes tomar con el niño por favor claro que sí pueden extender las luces yo creo que han quedado un poquito oscuras podemos repetirlas de nuevo pero mira se ve espectacular yo la tomé con la nueva serie galaxy s 22 de samsung la tecnología nitrography de la serie s 22 de galaxy permite capturar fotos más nítidas e incluso a oscuras romper las reglas con samsung estas son las apuestas de la jornada las apuestas de la jornada llegan gracias a betson tu sitio de apuestas online ellos son mis hijos tú no puedes cuidarlos de qué serías capaz no me dejo robar mi hijito me voy con mi hijito así te enferma mi corazón de madre este bueno yo este lucharía y enfrentar cualquier obstáculo que pueda haber en la vida no sacrifico una madre hace lo que sea para sus hijos porque una madre nunca se rinde el destino de melec en junio latina televisión vive contigo el destino de mi hijito así te enferma el destino de mi hijito así te enferma pantene te da resultados de peluquería en casa para cada uno de tus proyectos proyecto antifreeze hidratación extrema sin sal proyecto control caída bambú yo ya empecé mi proyecto pantene y tú comienza tu proyecto pantene desde tan solo un sol detrás de cada obra hay mucho más que cemento cemento andino presenta mandamientos de un maestro no olvidarás tus inicios cuidarás a todos por sobre todas las cosas construirás más que un equipo utilizarás solo lo mejor esos son los mandamientos de los grandes constructores cemento andino construyendo maestros que dejan huella ahora puedes tomar café y vino sin preocuparte por las manchas porque el poder blanqueador de la nueva colgate luminous white lovers remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino nueva colgate luminous white lovers tu sonrisa, tus reglas en Plaza Bea ahorro todos los días y mi nieto feliz es con su propina tú también vienes o te sobra la... refrigeradora Oster de 570 litros a 3.899 soles y con tarjeta O a 3.699 soles lavadora Blackline de 13 kilos a 949 soles y más un sol extiende la garantía por un año más check encuentra esto y más en plazabea.com.p Los Genials disfrutamos más pagando menos con las oportunidades únicas y sus miles de descuentos aprovecha esta oportunidad única en McDonald's con 50% de descuento exclusivo con tus tarjetas de Banco Falabella Somos exploradores natos gracias a las defensas naturales de nuestra piel que nos protegen contra las amenazas del mundo el nuevo Protex con óleo de linaza activa la protección fortaleciendo tu piel eliminando el 99.9% de las bacterias naturalmente para que continuemos explorando y creciendo nuevo Protex para la buena salud de tu piel prueba el nuevo Mega Jabón Protex encuéntralo en tu bodega más cercana a 6 soles Eduardo se cambió a claro aquí Daniela activó una nueva línea prepago desde aquí y Alejo una línea post pago también desde aquí porque con la app activa tu claro podrás activar tu línea tú mismo sin tener que ir a claro solo compra tu chip en miles de establecimientos autorizados y activalo tú mismo desde donde más te provoque descubre más en claro.p Pon tus ahorros a chambear llévalos a Caja Piura y haz que crezcan hasta un 7% anual tu oportunidad es ahora Caja Piura ya volvieron los días R aprovecha miles de descuentos en las mejores marcas 150 soles de descuento en televisores exclusivo con tarjeta Ripley recoge tu pedido gratis en más de 250 puntos en todo el país cuando aparece un dolor fuerte mi papá sabe lo que necesito por eso confío en Panadol Forte para un rápido alivio de los dolores más fuertes con cafeína que potencia su efecto analgésico y además es suave con mi estómago Panadol alivio que te acompaña siempre con Skechers Max Cushioning obtienes más más amortiguación más rebote cada estilo incluye máxima amortiguación ultra go plantillas Skechers Aircool Go Gamat y suelas con puntos de contacto de goma para mayor tracción y durabilidad obtén más con la colección Skechers Max Cushioning solo en DirecTV disfrutarás los 64 partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA con DirecTV no te quedas afuera de la fiesta más grande del mundo recarga tu DirecTV prepago desde 15 soles actívalo hoy nunca habían cuidado de él por eso él le dio el nuevo Purina Cat Chao ahora con prebiótico natural cada comida construye un escudo de protección para fortalecer su sistema inmune Purina Cat Chao sin colorantes artificiales protección para una vida mejor ya llegó el Hot Sale en línea televisor JBC LED 58 pulgadas a solo 1549 soles y recibe gratis en 24 horas no es en línea es en línea aquí voy fuerte soy poderosa soy no pararé siente mi poder nada me va a detener this is my power poderosa te sientes poderosa eres nuevo perfume red power este sábado la tensión entre los participantes aumenta esta es la última elección que haremos nosotros para ver quiénes pasan a la semifinal quiénes serán los últimos semifinalistas el cupo es limitado perú tiene talento corte de jurado además muy pronto descubre quién es el nuevo jurado de perú tiene talento este sábado a las 10 cada vez más cerca a la semifinal por latina televisión vive contigo yo soy llega gracias a con entel cómprale a mamá equipos 5g con una línea adicional big cola compartir te refresca nuevos galaxy serie s 22 rompe las reglas cocinas excellence de coldex ahora tu monedero del ahorro de mi farma es digital descárgala pon tus ahorros a chambear que crezcan con hasta un 7% anual en caja piura atención regresa a la voz kids es el turno de los más pequeños si tienes entre 7 a 14 años y quieres demostrar todo tu talento esta es tu oportunidad manda un video cantando al 986 289 378 no esperes más tú puedes ser la próxima voz kids del perú fue mi media mitad un sabor conocido que me cuesta pensar que es de todo perdido se encargó de prender la luz para ver mi alma y me duele esa adiós cuando mi corazón fue mi media mitad un sabor conocido que me cuesta pensar que es de todo perdido se cansó de esperar el sol sobre su ventana y me duele su adiós cuando mi corazón decide atraparla y se me fue su amor un elevador cuando no tengo alas Pedro Luis o sea yo dije este chico ha venido con mucha seguridad y eso me gusta pero no imaginé que iba a salir esta voz me ha sorprendido me ha gustado hay otros ingredientes que tienes que agregarle a esta invitación que es la gestualidad como se mueve como baila en el escenario y sacar todos los detalles milimétricamente de su voz yo voy a decir que efectivamente Pedro Luis lo que me impresionaba es que salía la voz estaba muy afinado estaba escuchando muy bien en el timbre tenía tiene una similitud pero te veía un poco apagado en el escenario pues te hacías gestos despierta ¿no? estabas como un poco nervioso sí probablemente pero también tengo que decir que a mí me encantaría al margen de lo que pasa en la competencia que tú puedas ganarte la vida de esto o sea estás taxeando y todo bien pero tú tienes o sea y le decía Mari Carmen con esa voz eso hay que aprovecharlo si alguien está viendo este programa y puede contactarse con él al margen de lo que pasa después después si llega a la competencia no lo llame después pero si no este tú tienes que ganarte la vida cantando lo haces muy bien amén gracias te felicito yo también te voy a dar el voto positivo bienvenido gracias seamos honestos ya tienes dos votos positivos o sea ya estás en una etapa más del programa ojo el cubano Rey Ruiz es un señor interpretador tienes la talla tienes muchas cosas que ir puliendo o sea bienvenido vamos a ver qué pasa muchísimas gracias otros sí buenas noches y aprendes de la letra claro que sí no cosa de los nervios fue por eso gracias pero ya no se funda en la salud no habrá nada de eso pasa malqueriada ¿qué es eso? canta dos primeras líneas se equivocan dos primeras líneas ¿cómo vas a presentarte en un casting así? no más digo como pequeña nota ahí abajo el pozo de la tinca ya llegó a nueve millones de soles sí nueve millones que pueden ser totalmente tuyos y si no revienta el pozo de tinca también participas por cincuenta mil soles que salen sí o sí en todos los sorteos ya son más de ciento treinta y siete ganadores millonarios y más de cincuenta ganadores del sí o sí de cincuenta mil soles y tú estás esperando juega la tinca ya tú puedes ser el siguiente ganador con tinca siempre hay un ganador muchísimas gracias hola soy cristian silva y voy a colocar la dosis de rock and roll que este casting necesita la música siempre ha sido parte de mi vida por eso ingresar a yo soy es mi nuevo por eso le rindo tributo en bares y restaurantes las personas que me escuchan dicen que nos parecemos mucho bueno al menos en la voz esta noche daré lo mejor de mí pues en los diez años de yo soy no puede faltar el rock and roll adelante por favor buenas noches muy buenas noches estimado jurado de yo soy gracias por tu presencia muchas gracias estás una estrella espero que esa estrella te ayude y te gobierna en una estrella de yo soy nombre por favor mi nombre es cristian silva para servirles a cada uno de ustedes de una manera muy amable y cordial cristian silva así es esa voz grave si has estudiado postación colocación no no estudié absolutamente nada es primera vez que vienes aquí al programa y si la primera vez que me presento a un canal de televisión y en general en general dices no 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 para qué voy a mentirle siempre la verdad nada relacionado a la música nada relacionado al canto no tampoco guitarra nada no caballero ni hablar cómo decides traer este personaje quién quién tu idea cómo fue la verdad siento bastante el cariño y el respeto del público siempre con humildad disciplina uno hace cada digamos presentación a manera privada o evento corporativo y por ahí un par de personas me han dicho este oye te pareces a este personaje un par un par de personas de todos los que somos un par digamos que no hay nadie pero nosotros debimos ingresar y soltamos un nombre dijimos se parece a tal artista así de supuesto que sí señor ¿alguna pregunta más? nada nada entonces vamos señor demuestre con hechos lo que con palabras parece ser no ha podido vamos muchas gracias diga usted quién es y cante por favor yo soy Alex Lora y que viva el rock and roll donde está la raza y la ciencia chida mamá mamá pon la grabadora diez años de Dios hoy ella existió solo en un sueño él es un poema que el poeta nunca escribió y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste cristian 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 paremos 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 por favor paremos porque no sé perdón no sé que va a morir primero si mis tímpanos en tu garganta este para hacer lo que estás haciendo ya se necesita una técnica especial si es una técnica especial que se entrena y se estudia porque si no después de un concierto de dos horas la garganta en dos canciones la garganta se arruina completamente si hay una técnica lo hemos visto lo hemos explicado en el escenario cuando Maggie Bravo hacía Marilyn Manson hemos hablado de esa técnica cuando hemos tenido otros alexores hemos hablado de esa técnica tú no la tienes estás gritando y eso se debe a que no hay estudios detrás a mí una vez me dijeron una cosa que se me quedó tatuada aquí o aquí en una de estas partes de acá y es que cualquier persona puede coger una cámara de fotos y hacer una buena foto una foto extraordinaria ganadora de premios cualquier persona pero si vas a hacer una exposición de 20 fotos una vez al año durante toda tu vida y vivir de eso haciendo sesiones dos veces por semana tienes que estudiar y en este caso si no hay estudios no hay técnicas si no hay técnica no hay canto si no hay canto no hay imitación si no hay imitación no hay personaje y nosotros estamos acá escuchándote chillar y te voy a decir que no gracias Crisio por venir que tenga buena noche igual suerte en tu charla gracias les quiero contar que llegó el momento más refrescante del programa y Luis Fonsi nos sigue acompañando para disfrutar de la buena música y sobre todo para compartir las cosas buenas de la vida con una Big Cola sírvela despacito y refrescate en grande ¿ya viste la nueva Big Cola de 625 mililitros? miren más sabor a solo un sol 50 no esperes más pide Big Cola en tu bodega favorita o si estás en Lima a través de www.agedelivery.pe gracias Big Cola adelante caballero bienvenido al casting de Yo Soy por sus 10 años señores del jurado muy buenas noches gusto de estar nuevamente en este programa ¿cómo estás? salud salud ¿qué tal? por tu nombre mi nombre es Waldir Zabaleta Waldir cuando dices que estás llegando nuevamente al casting Waldir ¿verdad? Waldir Zabaleta ¿hace cuánto tiempo viniste? vine en la temporada 27 en 2020 ok ¿qué te dijimos en ese momento con este artista? sí con el mismo artista llegué a la a la selección a la última este eliminación ¿y qué pasó? ¿por qué crees que no te elegimos? creo que me faltó preparación estoy seguro que me faltó un poco de actuación y un poco más de preparación que ahí vienes a imitar a un colombiano es correcto ¿qué tanto ha crecido tu imitación de esa última vez hasta hoy? creo que ha crecido un 70% digamos ¡oh! 70% es un gran porcentaje sí exactamente muy bien entonces me gustaría escucharte dinos quién eres y cántanos yo soy Lisandro Mesa ojalá que sí sea ojalá que sí sea ¿qué tiene? ¡Luna, quien va! ¡Luna, quien va! ¿Lunas, tienes qué? ¿Tienes qué? ¡Mil novecientos loventa y dos! ¡Ay, ai! Tú me tienes tan muy embrujado Con tus pericias Me tienes tan consentido Y enamorado Cuando salgo todo corriendo Toda esa prisa Porque quiero en todo momento Estar a tu lado Pero por nada del mundo Vete de inspiración Quiero que me quede en el cuerpo Vete de inspiración Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me quede en el cuerpo Que me quede en tu calor Que me da un besito, papá Con esa boquita no dará Ella siempre lo manda a llamar Con esa boquita no dará Ella le espera bien pegar No, no, ahorita no dará La piragua Ahí venía, ahí venía Esa es otra He hecho un remix Tremendo, éxito Tremendo remix Un mashup Está muy lindo Pasó a la piragua La piragua ¿Qué es la piragua? ¿Qué es la piragua, por favor? Palabra del señor Jorge Una nave Entonces quedó preciso Una nave ¿Clave? Seis pasó fe La piragua pasó en la larga Me parecía a mi ex Pasó nomás la piragua ¿Qué tipo de nave? Una canoa Hablo canoa, decidete Es una comuna canoa Una nave náutica Una nave náutica Gualdir, yo estoy seguro Que las chicas Te han dejado cantar Todo esto Porque estaban disfrutando Mucho de la fiesta Pero la fiesta No la estabas poniendo tú Le estaba poniendo La memoria de Lisandro Mesa En su canción Y lo mucho que La gente se divierte Con su música Pero no lo estabas haciendo tú Falta interpretación Falta actuar el personaje Y el timbre no es exacto Así que voy a decir que no Y si me permites Siempre, siempre hemos escuchado Me permites Ricardo Y todos ustedes Siempre hemos escuchado A Gualdir O sea, no hemos escuchado A Lisandro Malos son, ¿no? Este, puedes seguir Por supuesto Hay más oportunidades O sea, no Pero ahora es no Por ahora es no Ay, Gualdir Qué pena No sabes Las ganas Que me hubiera dado Que te quedes en competencia Pero no es la imitación Nos falta trabajar No es el timbre Ay, qué pena Yo también voy a decir que no Muchas gracias De todas maneras Hasta la próxima Gracias Estas canciones Qué lindo recuerdo Yo me iba a la piscina Se lleva a su parante Se lleva a su parante Qué lindo Qué cólera Llega tu paraguas Yo me iba a la piscina Con mis amiguitos de Palau Allí al andén Y a las tres ruedas Ya, buena Soy ellos Con estas canciones En el bus Cantábamos Todos chiquitos Aparte No, no, no No te ibas así en el bus Andando con tus amigos No Bienvenido al casting de Yo Soy Estamos celebrando los 10 años Y usted es el participante 15405 Bienvenido Qué tal, buenas noches Bueno, me presento Mi nombre es Isaac Tengo 21 años Isaac Y ya Eres muy jovencito Isaac Así es ¿Tiene algún significado especial tu nombre? Bueno, de hecho Isaac es mi nombre artístico Mi nombre real es Isaac Pero como me formé en un colegio bilingüe Siempre mis profesores y mis compañeros me decían Isaac Porque es la pronunciación en inglés Entonces para que la gente que habla aquí Pues español en Perú Me diga Isaac Como para recordar mi infancia Y como me formé Pues decidí escribirlo así todo mal ¿No? Me encanta Porque se escribe A y Z-A-K Isaac Sí, porque yo he escrito de otra manera Gracias Ah, no, yo sí por el instituto Ah, perdón, perdón ¿Perdón? 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 Sí Y digamos la música Perdón, este artista ¿Habla en inglés, no? No, no, no Este artista canta en español Bueno, sí habla en inglés Espanol, creo, ¿ah? Ah, sí, es Espanol Ah, ya lo sacaste ¡Ey! Obvio, pues Ah, mira Al toque Buena caracterización ¿Cómo llega la música a tu vida? Bueno, yo canto desde muy chiquito Desde que tengo uso de razón Y desde los 10 años me dedico al teatro musical, ¿no? Me he formado en eso Ah, qué bonito Y ya, básicamente sí llegó el arte de mi vida ¿Ya has venido al casting? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tercera vez Creo que algo estoy recordando Algo estoy recordando Que te vaya muy bien Toda la suerte del mundo La tercera dicen que es la vencida Con fe Así que vamos a ver cómo va Dinos quién eres y canta Yo soy Ángel López de Sunby Four Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decidirte hoy Y que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Una pregunta, pero... Las ganas de vivir la vida había que devolverle ¿Por qué no te has cantado la que está con salsa? No encontré la versión instrumental Pero si la tienen... ¿Con este personaje has venido antes? No, antes vine con Sam Smith Y luego vine con un trío Que, bueno, fue Matisse Ay, no sé... Ay, ya me acordé ¿Tenemos versión salsa de esa canción? Que sabes que tú tienes un timbre de voz muy particular Y tu forma de cantar es muy fuerte Entonces yo te escucho y lo escucho lindo Pero no escucho Angelito López No lo escucho En tu voz escucho linda la canción Y ahora recordando tus presentaciones anteriores Me sucede igual Tienes una voz muy dulce, muy angelical Pero es muy fuerte tu forma de cantar Como yo que todo lo canto cumbia Dicen, a ver, canta esto una salsa cumbia Canta esta bola, lo cumbio Siempre me pasa Siempre Y siento que me va muy bien Porque el disco de Navidad es cumbia Y me encanta, la verdad Ay, gracias Qué lindos son míos Ya saben, para Navidad Los 15 Todo cumbia Bien Gracias Discos coleccionables en fascículos Y es así A su hija Guastamente el disco es en ritmos variados Pero ya usted lo compra y saque sus papas A su hija Ya se le pone el cervecero Solo falta la versión en inglés Basta de la cumbia, le dijo Basta de la cumbia Ay, ya me cae Ay, me cae Falta la versión en inglés nada más Sí, ya estamos ya Ya estamos Ya los cuentos en inglés Muy bien, señoras A votar Con mucha pena yo voy a decir que no Tengo que decirte que me gusta como cantas Cantas lindo Tienes una voz linda Pero no es el personaje Cantas muy bien, ¿eh? Muy bien Es un tema de encontrar el personaje correcto Creo que aún no lo has encontrado Gracias por venir Listo Muchas gracias Suerte Les quiero contar que llegó el nuevo Mega sachetón del ahorro de Head & Shoulders Con 50% más contenido gratis por tiempo limitado Consíguelo a solo un sol en tu tienda más cercana En su versión de Coco o Sábila Para un cabello hermoso, hidratado y hasta 100% libre de caspa ¿Qué esperas para probarlos? ¡Corre ya! Gracias, Head & Shoulders Adelante, Pulpín Por favor Baja Por favor No nos hagas renegar, hijito Es un clown Es un clown Hola, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches Saluden, ¿ah? Por si acaso Saluden, saludos Ahí está la gente ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches 15, 4, 25 Cada vez hay más números en esos stickers, ¿no? Sí, soy yo Mucha madre 4, 25 ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es William 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 Antonio No es la primera vez que te veo, ¿no es cierto, William? No Es ese, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro que sí! Personajes como tú, ¿cómo nos vamos a olvidar? Cuéntale al público, ¿cuántas veces has venido? Dos, esta es la tercera ¿En la primera oportunidad con qué artista viniste? Con la que estoy ahorita ¿La segunda? Ahorita ¿En la tercera? Ah, ¿y qué ha pasado? ¿Qué has hecho para que esta imitación sea, pues, inolvidable? La definitiva La definitiva Este... ¿La primera? Sí Fue como cualquiera Primera Cualquier cosa Ya, claro, no Nervioso, nervioso Cualquier cosa, pues, claro La segunda También, ahí más o menos Pero... Ya, bueno, ya Ya, la tercera hoy Es como que ya esté Más suelto Más relajado Más confiado también Exactamente Porque ya Me paro en el escenario Agarro un micro Y me transformo Sí, claro Muy bien Como Adolfo Sí, ahí está Ahí está Y también Está pegado Y está pegado a otra cosa Por supuesto Ah, ¿quieres serruchar? No Por ahí Por ahí Está bien Adolfo siempre es generoso con los puestos Eso Muy bien, de verdad Y estoy contento porque Diez años Diez años, bueno Tenía que estar Ricardo Moraga Aunque Se hacía... Yo le extrañaba De que vi al... Porque me acuerdo la primera vez Que me chancó La segunda vez Que me chancó La tercera vez No hace la sección Pero estoy emocionado porque Hay dos personas que no he visto ¿A cuáles? A Gilder Jorge ¿Qué? Perdón ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? César Gilder ¿Qué ibas a decir? Gilder César Gilder Jorge, Jorge Gilder 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 Amigos 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 Y Maricarra y Marín Ay Estos dos Los dos From Casting que vine No estuvimos No estuviste No, no estuvo ¿Y quiénes estuvieron? Ah, estuvo Joana San Miguel Listo Y nadie más ¿Como Joana? Sí, Joana Con la cha... Con... ¿Pero había alguien más en la mesa O solo Joana estaba sola? Joana... ¿Era su programa? No, Joana, Ricardo Y Katia Paz Estaban los tres Los tres estaban Ya, pero tú no estabas Mira, ya te estaba extrañando Dije, ¿cómo no estoy ahí? No, sí Entonces ya la primera vez Ya, entonces... Pero aquí estoy ahora Atentísima A escucharte A ver cómo... Para decirte que no Para que puedas pasar A la siguiente etapa Porque tú sabes Que son varias etapas Sí ¿No es una? No, pues No, nunca ha pasado Así que no lo sabe Estar tan atenta Que te va a llamar Por tu nombre Así ¿Cómo me llamo? Es un secreto Katia, eres un ser malvado Ella se vende Es tu amiga, tu hermana Tu compañera de toda la vida Mi ex Amiga, hermana y mujer Mujer, así tal cual Dignidad Dignidad William William, sé muy bien Llegó tu oportunidad Ojalá que sea tu oportunidad William Hildebrand No, William Antonio Ah, ya, perdón Muy bien, William Pero puedo, este, antes de... ¿Qué necesitas? Este, un calentamiento Ah, sí, la gente Todo lo que quiera Mientras que nosotros conversamos ¿Puedes traerle el... El... El cacao El arrozito El hombre araya Mezclado, el calentado Voy a saltarle porque estoy... Pero sin hablar, por favor Porque si vas a tomar esto en serio No te desconcentres Tómalo para ti Avistas ¿Ya estás? Sí, sí, ya Muy bien Como que... Mi voto es que no Yo también Gracias Gracias Otra oportunidad No, todavía no canto Todavía no canto No, no se vayan Venga, un polo de... No Mentira, no te vayas William ¿Ya estás calientito? ¿Ya estás todo? Sí, ya, ya Hemos tenido que volver Pues lo que queda Este William Dino quién eres y canta Yo soy Eros Ramaxol Me gustaría recordarte Así Para arriba Oiga, caballero No vaya Oiga, caballero Me gustaría recordarte así Con la sonrisa enamorada Como si el sol hubiera salido aquí Dentro de tu mirada Me gustaría recordarte Ya ves Como una historia importante Y sincera Aunque sé bien que el sentimiento ahora es Como brisa ligera William William Suficiente, suficiente, suficiente Suficiente Cualquier cosa que dice Jorge parece terrible ¿Por qué escogiste a Eros Ramazotti? No me digas que porque te pareces Porque en verdad Me pare y me voy Yo diría más allá ¿Por qué escogiste cantar? Ay, yo creo No, no, no No, no ¿Por qué le pregunto eso? Porque has venido tres veces con el personaje Te habíamos dicho que no ¿Por qué Eros Ramazotti? Bueno, creo que acá hay sin nervios En otros sitios cuando estoy más sueltos Me escuchaban y me dicen Que sí está Son de práctica ¿Cuáles son estos sitios Donde sí te han dicho que sí te sale? Porque podríamos ir a hacerte la audición allá Digo, ¿no? Porque si te sale allá y no acá Y después hacemos el programa allá también No, es que cuando cocino Yo cocino Mientras tú cocinas Ok Yo canto Y entonces Oh, hijito Oh, escuchan, sí Y A tu mamá te dice Claro Y mis amigos también Cuando voy al karaoke A los karaoke también Claro Canto Lo que pasa es que muchos creen que nasalizar ya es Eros Ramazotti Y no es ¿Qué? ¿Nasalizar? Ah, no es Eros Ramazotti No es así tal cual Como gente que viene con voz roncasa Y a esa Alejandra Gumac Tampoco es así William, gracias por venir Nos vemos para los 20 años Pero Es que salen fechas importantes Cholo, acuérdate Sí, este es como mi casa Ya, ya Suerte, William No, gracias, gracias a usted Chao, William Un gusto verte Igual, muchas gracias Que viva los 10 años más ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué tal? Se te espera, se te espera Imaginas que lleguemos a ese año, el 2032 Y aparezca él Y pasemos este video así como vamos ¡Wow! Les cuento que el clima ha comenzado a cambiar Y ya hace un poco más de frío Pero tengo la solución Miren, les cuento que para ayudarnos a estar más protegidos Tenemos Vitamins for Life La marca número uno de vitaminas efervescentes en el Perú Que no falte la vitamina C y zinc para proteger a toda tu familia Y además, llenarlo de energía Vitamins for Life Cuenta con una gran variedad de productos Es de calidad alemana y es súper fácil de tomar Sin azúcar y con un rico sabor a frutas Y a través, consigue la Eninca Pharma y Mi Pharma Gracias Vitamins for Life Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Romero, tengo 25 años y vengo Yo formo parte de la producción de Yo Soy Pero antes también me dedicaba a la música Por eso quise probar suerte en este casting Es mi primera vez en un casting en televisión Pues mi trabajo siempre ha sido estar detrás de las cámaras No les voy a negar que me siento un poco nervioso Por lo que pueda pasar en el escenario Pero no quiero irme sin antes haberlo intentado Estoy preparado y decidido para lo que pueda decirme el jurado Bienvenido por favor al casting de Yo Soy 10 años Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero, no, pero explícame una cosa O sea, usted trabaja acá Sí ¿Y a qué es ahí? Tiene que intentarlo también Claro, pues, está bien Tiene derecho ¿Tiene derecho? ¿Sí o no? ¿Tiene de todas las acciones? Tiene derecho A ver, a la gente, a la gente, a los invitados A ver, Alexis Ya me adelanto, me adelanto Alexis trabaja aquí, por si acaso, ¿ya? Para que, si le decimos, este, bueno, le vamos a decir que no Pero de todas maneras, este, no sé lo que le vamos a decir A ver, que Alexis describa su trabajo Su rol Soy parte del equipo de realización Nos encargamos de la producción de los videos Conocidos como VTRs, ¿no? En el argot de la comunicación Que salen en el programa Pero no sabía que hacíamos cosas tan finas Sacando Por ejemplo, cuando la gente está viendo Yo Soy en su casa Y de repente presentan a un cantante Dicen, vamos a conocer un poco más de fulanito Y arranca un video de su vida Eso haces tú Por supuesto ¿Tú solo o tú con un equipo? No, somos un equipo ¿De cuántos? Me estoy haciendo el c*** Imagínense, ¿no? Pues sí perfectamente Tres en el equipo de realización ¿Quiénes son? Diana, Domenico y yo, Alexis ¿Quién es tu jefe? Paulo ¿Quién es Paulo? Jefe de realización Un saludo para Paulo Paulo es más conocido como el señor del filtro Cuando se para un concursante acá y dice El señor del filtro no me dejó pasar Ese es Paulo Ese mismo Muy bien, Alexis ¿Te has caracterizado como el personaje? Claro He tratado de acercarme lo más posible Y cuando tú le comunicaste a Paulo Tu jefe Que querías participar ¿Cuál fue tu cara? ¿Qué te dijo? O él te ha pedido por favor Necesito gente ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? No, no, no ¿Puedes salir? No, no podemos llenar No podemos llenar el casting Por favor, sacrificate por el equipo Necesitamos minutos No, este Yo le dije En realidad íbamos a participar Con más gente de la producción Haciendo otro grupo Ajá Pero RD Y bueno, ahora Qué vergüenza Felizmente que nos fuieron todos La verdad Se ha puesto el descubrir No, no, discúlpenme Pero Trabajando en Rabia en la Botella Hay varios chicos y chicas Que en algún momento Llegaron a hacer su casting Primero Y se quedaron trabajando Por ejemplo Julio Que durante años Trabajó con nosotros Y él cantaba Como José José Y participó con la voz Etcétera, etcétera Blanquita Blanquita Que vino imitando a Taylor Swift Y le hicimos pintarse el pelo Y luego terminó años Trabajando en el mismo equipo Donde está ahora Aleix Entonces mucha gente Llega a cantar Y termina cargando cables Haciendo claquetas Etcétera, etcétera Claro Haciendo realización de BTR Reproducción, etcétera Bueno, pero no me contaste ¿Qué te dijo ¿Qué te dijo Paulo? Ah, este Le dije y me dijo que ya Que está bien Que por qué negarme la posibilidad Si de repente Puede ser que pase Y tuviste que hacer tu actuación Frente a Paulo Y Paulo te dijo Si pasas el filtro Por video Se lo mandé por video Para que lo tenga como archivo También Claro ¿Te ha saltado el filtro? ¿Has utilizado tus ventajas? ¿Tu cercanía? No, no, dice que ha mandado un video He mandado mi video también Como mandan también Ha cumplido con todas las obligaciones Casi no paso, creo Muy bien, Alexis Te escando en nombre De Rayo en la botella Qué vergüenza Pido mil disculpas por adelantado Pido No tenía idea de esto Escúchame, pero hay que poner en claro Rayo en la botella Entre comillas Realización Porque también hay producción Perfiles Hay talentos No queremos mezclarnos Ojo Dinos quién eres Y canta Ok Yo soy Joey Montana Oh my, Alexis Suena la música Y lo que yo quiero Quiero a la gente Codámonos arriba ¡Vamos! Desde Panamá Yo soy Montana Dice Le digo Le llame Dice goodbye Le digo Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Ahora sí que venga Paolo Cada vez que la veo Que venga A dar la cara Tiene la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Cómo se complica Yo no entiendo Porque es tan Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Corten eso, por favor Corten eso ¿Demasiado? Tú sabes No, corta esto Tú sabes que yo estoy Este fin de semana Firmando los contratos De renovación De todo el mundo Te sugiero Que no continúes cantando Porque ese Señor Alexis ¿Quién es? ¿A quién se ha pagado Atrás para que grille por usted? Dígame los nombres Oye, ¿qué pasa? Lo mejor de la noche Me ha gustado Ahí está No, no imaginé Es mi primera vez también Es mi primera vez No imaginé Que el libro ¿Tienes otra canción? La melodía DJ, por favor Oye, más complicado Es lo que pensaba Estar acá Lo que está viendo Señora en sus cámaras Es la gente Que apoya Al talento De radio Miren Switcher Tenemos Switcher Yo pensaba Como la cámara Nunca cambia Durante la grabación Yo pensaba Que no teníamos Switcher ¿Sí hay? Por favor Ponchen el Switcher Por favor Para ver los engendros Que hay ahí Oye, Pablo ¿Dónde está Pablo? Que levante la mano, Pablo No está No está todavía Ahí está Acaba de salir Ese es el room Como la voz Que tiene su showroom ¿No? Ese es nuestro showroom De ellos Esto parece Un concierto en vivo Tienes tu equipo De redes también Por ahí Y me encanta Gracias Voy a hacer el papel De Karen Schwartz Voy a acercarme Al público Que quiere darle Unas palabras De aliento A su compañero ¿Quién es la más cercana a él? Digamos Mejor amiga Tenemos a Dianita ¿Qué es Alexis en tu vida? Dice que es su pata Está bien Adolfo está Quiere sacarle su teléfono Adolfo Por favor No es un momento Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué palabras Le darías a Alexis Porque de repente Puede cambiarle su vida Y dejarlo saca Y volverse famoso? Vamos Alexis Estamos acá Todos apoyándote Gracias ¿Qué relación tienes con Alexis? O sea Son patas Son ex compañeros ¿Qué son? Somos compañeros de trabajo ¿Qué le decías a Alexis? Que es lo mejor de él Katia por favor Katia A Roger por favor ¿Qué va a escuchar? Roger Tú que eres prácticamente Su padrino Música de feeling ¿Sí? De repente Él ya lo ha visto Cantar antes Practicando Bueno amigo Eres como mi hermano ¿Sabes qué? Hemos compartido Muchos momentos Juntos Trabajando Y yo sé que A partir de hoy Dejas de hacer Alexis Para hacer Joy Montana Y es así En un capítulo más De Yo Soy Que tu vida Puede cambiar Ayer Asistías Pero hoy Te puedes convertir En la estrella Que tú quieres Esto es el casi De Joey Montana Con Alexis Y ahora que te Te puedes convertir Y ahora que te Te puedes convertir Y ahora que te Te puedes convertir Jamás pensé Jamás pensé Enamorarme Así de ti Y no sonarme Y tenerte aquí Que fueran tus ojos Estrellitas Que alumbran para mí Y yo soñé Contarte besos En la calle Así Con que el día Fueras para mí Que ponche en el padeón De maranguita De maranguita No pienso dejarte ir Contigo me voy de party Raciando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo el sol Playa y arena Muy bien Para mí Contigo me voy de party Y en el día En la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo el sol Playa y arena Pero dame la melodía Que no sale mi cabeza Y dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en ese mundo Que me separe de ti Pero dame la melodía Que no sale mi cabeza Y dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh No hay nadie en ese mundo Carmen acaba de decir algo Fuera del micrófono ¿Qué? Que quiero que diga En el micrófono Te pido por favor María y que lo deyes en el micrófono Por ser algo en el que tienes Toda la razón Y suscribo completamente ¿Esto no es malo? Viéndolos a todos Digo Qué lindo equipo somos Y que reconocemos Que muy pocas personas Tienen la fortuna De trabajar Uno, dos, tres Diez años Con gente Que también Son sus amigos Y con que se la pasa De la... ¡Bravo! Tenemos que agradecer Todos nosotros A toda esta gente Que está ahí Que nos permite A año tras año Y pide que vuelva Este programa Porque ustedes pensarán Que estamos trabajando Y si estamos trabajando Pero también estamos pasando Muy bien Con toda esta gente ¡Pueblo de Dios hoy! ¡Presente! ¡Pueblo de Dios hoy! ¡Presente! ¡Pueblo de Dios hoy! ¡Presente! Yo, yo voy a decir que no ¿Tienes uno de Ricardo? No Yo voy a decir que sí ¡Marí, Marí, 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 Marí Yo por el respeto Que le tengo A ese programa Le voy a decir que no ¡No! Tienes dos nos Y tienes un sí ¡No! Todo está en manos De la Catedral de la Música Del ícono máximo Del periodismo musical De este país El señor Jorge Henderson Palacios A quien le hemos arrastrado Al pango ¡Ay, Dios mío! ¡Que tú puedes! Que no te importe Todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y Eso no es lo que se evalúa No, eso no es lo que se evalúa Se evalúa si se desvanece o no Pero el hombre ha visto Los videos y todo Señores ¡Un sí para ti! ¡Eh, eh, 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 como si fuera ganador, como si fuera ganador de temporada Así, así, así la pasamos, así nos divertimos y lo hacemos para todos ustedes con mucho cariño De verdad que lo hacemos y somos muy felices Vamos a ver cómo llega la segunda etapa ese chico Querido pueblo de Dios hoy Desde este lunes 30 comenzamos los conciertos en vivo ¡Bien! En el parque de la amistad del surco ¡Bien! Con muchísimos invitados y toda la gentita ¡Bien! Los esperamos con toda la familia ¡Nos vemos! ¡Bien!